Hola familia y amigos, bienvenidos a nuestra película. En una noche en diciembre tuvimos un fiesta grandísimo de felicidades y amor. ¿Verdad, Sonia? Sí, así es. Muy bonito. Bueno, aquí presentamos un sonido rico con amor, los mariachis. Hola familia. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Verdad, Sonia! 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 ¡Muchas gracias! Muchas 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 gracias!